Hoy fue esa primera reunión en el Consejo Económico y Social, buscando un diálogo con los partidos políticos y que no se realizó, o sea, se suspendió ese diálogo por varios motivos distintos. Desde temprano se había estado expresando un malestar de que no habían sido invitados sectores que se consideran importantísimos, cruciales en este momento para cualquier diálogo, conversatorio, pacto, lo que sea, para superar la crisis pos suspensión de las elecciones del 16 de febrero y de cara, por supuesto, al proceso que vamos a tener el 15 de marzo. Por ejemplo, los jóvenes que no habían sido tomados en cuenta en la convocatoria, organizaciones tan importantes como Participación Ciudadana y que poco antes de ya reunirse el Consejo con los partidos, fueron entonces contactados. Así es, y yo creo que cabe destacar que entre las razones por las cuales se suspende este diálogo es precisamente por uno de los requerimientos de la juventud dominicana que había planteado que para mayor transparencia era importante que ese diálogo fuese abierto a la prensa y televisado o transmitido, mejor dicho, porque también podía ser a través de las redes sociales en vivo para toda la población. Decía una de las jóvenes en su cuenta de redes sociales que si no está todo el mundo, si no está la prensa, si no se transmite en vivo, entonces ellas no creen en un diálogo a puertas cerradas y sin transparencia. Yo creo que eso es súper importante. También sobre el Consejo Económico y Social recae una duda, una duda de la que ayer hablaba el expresidente Leónel Fernández, pero que sobre todo y lo más importante de la que habla la ley. La ley del Consejo establece que el Consejo está adscrito al Ministerio de la Presidencia y por tanto el presidente del Consejo Económico y Social lo designa por decreto el presidente de la República y además de eso, las materias para las cuales ese Consejo ha sido creado, establecidas en la Constitución de la República, son materia laboral, materia social y materia económica, no así, por ejemplo, materia electoral. Entonces, esos son algunos de los impedimentos legales que tendría el Consejo Económico y Social para tener realmente legalidad en su accionar al momento de asumir esta moderación. Es delicado porque los vínculos del Consejo Económico y Social desde la ley con el gobierno están ahí muy claramente descritos. Entonces, partiendo de ahí, además de hacerlo a puertas cerradas, podía generar realmente un problema de confianza en el Consejo. No, otra de las críticas también es que esa entidad se ha quedado anquilosada porque hace muchísimo tiempo que debió cambiarse su composición y no se ha hecho. Así es. Entonces, bueno, está esa representación que tienen en el Consejo Económico y Social que para algunos grupos no es balanceada, no está balanceada. Y una de las decisiones que se tomó en el día de hoy de los motivos de suspender, y vamos a escuchar al mismo Agripino Núñez al decirlo, es precisamente para dar apertura a que otras organizaciones, otros sectores que les interesa participar puedan hacerlo. Vamos a escuchar lo que dice Agripino Núñez Collado. Esta reunión, por razón de que hay muchos personas o sectores interesados en participar en el diálogo, y se pasaba por lo mejor era la suspensión para determinar, el sexo junto con los partidos mayoritarios, determinar cuáles de los actores quieren participar, podemos o debemos invitar. Eso es lo que querían comunicar por el día de hoy de esta parte. Mientras el Consejo Económico y Social estaba ahí reunido con los partidos, eran las cacerolas de grupos que se presentaron allí a decir, esto que se está haciendo ahí dentro no nos representa, porque no está la sociedad civil debidamente representada, valga la redundancia, porque están grupos que no necesariamente representan a todos los que en todas estas últimas semanas se han manifestado, como los movimientos juveniles, a organizaciones que hacen una labor importante durante las elecciones de observación como participación ciudadana, y otro tipo de organizaciones que debieron ser tomadas en cuenta. Sobre esos cacerolazos, hay que decir que una de las cosas que inició eso fue precisamente que a las jóvenes de Creo en Ti se les convocó, yo diría que entre comillas, a la 1 y 40 de la tarde para una reunión que iniciaba sesión a las 3.30. Al recibir esa convocatoria, ellas establecen las condiciones que entienden que son necesarias para la transparencia, como lo que decíamos de la transmisión, y naturalmente de la inclusión de la prensa, para que todo el país pueda ver lo que ahí se dialoga, le dicen que van a averiguar y le van a responder, y entran a sesión sin ellas. Por tanto, la suspensión del diálogo, supuesto diálogo, en el Consejo Económico y Social en el día de hoy ha sido una medida adecuada para incluir a la juventud y naturalmente a la prensa y a todo el país de cara a cuando eso se vaya a reanudar. Claro, estamos en una situación, señores, en la que se ha perdido la credibilidad. No hay confianza en la población. Y la única manera de que se haga un proceso, ya sea un diálogo, ya sea un pacto, ya sea un conversatorio, de lo que sea en este momento, para tratar la crisis política en la que estamos, tiene que ser con transparencia. Y transparencia es que todo el mundo lo pueda ver, porque si no, la sociedad siente que se están haciendo acuerdos de aposento. Y yo me imagino que esa no es la intención, que la intención es buscar una solución y que los partidos políticos se sienten y lleguen a acuerdos. Entonces, eso tiene que ser de cara al mundo, eso tiene que ser de cara al pueblo. ¿Cuál es el problema? Luego hubo declaraciones a la salida de ese encuentro, bueno, que no se pudo realizar. Hubo también impases entre el PRM y el PLDS, se quejaba José Ignacio Paliza de que algunos de los términos a los que habían llegado en la convocatoria no se cumplieron y por eso ellos también habían solicitado la suspensión. También Temisto Clesmontaz, el presidente del PLD, dijo que ellos no tenían problema en que los jóvenes participaran y que se hiciera la transmisión en vivo. Bueno, pues qué bien, que se haga así. Claro, que se haga así. Que se haga así. Es importante también que las élites partidarias que al final pueden tomar las decisiones del lugar, escuchen a la población, porque también puede pasar que nosotros escuchemos las decisiones que sobre nuestros derechos se toman y no se tomen en cuenta los reclamos populares. Así que además es importante que además de dejarnos ver, tomen en consideración precisamente las cosas que este país viene exigiendo tras la suspensión de las elecciones del 15 de febrero.